Lo cierto amigos es que hoy es un día donde Sánchez ha seguido, bueno, sigue recibiendo palos, palos de Europa, porque la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo le ha dicho, ha metido una enmienda que ha aprobado en contra de los votos del Partido Socialista, donde ha dicho directamente que la amnistía de malversación de fondos públicos pues va a estar prohibida, esto luego tendrá que pasar a la Comisión Europea, pero ya se ha dado el primer paso. También amigos, hoy es un día grande para todos porque Europa ha anunciado que ya están investigando la amnistía y sobre todo lo bueno para todos los españoles es que ayer Sánchez fue directamente vapuleado, humillado y arrastrado por el señor Bustemont. Las cosas cada día se le ponen más difícil a Sánchez y aunque esta amnistía salga, ojo que esta amnistía saldrá directamente muerta, muerta porque no va a cumplir las leyes europeas y si sale amigos será porque Sánchez cede ante esas dos enmiendas que es la del terrorismo, todo tipo de terrorismo afecte o no los derechos fundamentales y la enmienda que quiere introducir que también se añeste, hay amnistía para los delitos de alta traición. La situación se le pone cada día más difícil, pero mientras vemos cosas que no son muy agradables, en medio de un golpe de Estado vemos como el Partido Popular propuso directamente a Europa que hiciera de mediador para negociar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se te da un golpe de Estado no hay que negociar con el que dar el golpe de Estado. Este no es el momento de renovar el Consejo General del Poder Judicial y menos haciendo una dejación de competencias en España para ir a Europa como si fuéramos una colonia. Es una situación que nos puede llevar, ojo, a una situación peor porque si Sánchez en esta negociación sale ganando controlará, atención, si controla el Consejo General del Poder Judicial, controlará el Tribunal Supremo durante 20 años y los tribunales de menor nivel también. Atención que esto es muy peligroso porque es el último bastión que le falta a Sánchez por conquistar. Vamos a escuchar el siguiente vídeo de la reunión entre Bolaños y Pons que han ido hoy a Bruselas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, volverán a reunirse bajo la mediación del comisario de Justicia, Didier Reinders, en Bruselas el próximo 12 de febrero, en la que será la segunda reunión tutelada por la Comisión Europea para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En un comunicado emitido tras una hora y media aproximadamente de reunión en la sede del Ejecutivo Comunitario, Reinders ha anunciado una próxima reunión para hacer balance de los debates. Así ha recordado a las partes la importancia de establecer un diálogo constructivo y la necesidad de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar inmediatamente después de la renovación un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los consejos del Poder Judicial. Pues amigos, solo habría que negociar una cosa. El Partido Popular no tiene que negociar los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Tiene que cumplir la promesa que siempre ha hecho y que cuando gana la selección no la ha cumplido. Cuando ganó el señor Rajoy dijo que los jueces iban a elegir a los jueces y lo que tiene que negociar es que se cumpla la ley, la división de poderes. Y los jueces tienen que ser elegidos por los jueces porque si los jueces son elegidos por los políticos directamente la división de poderes no existe y se pone en peligro la democracia como está en estos momentos, puesta gravemente en peligro. Mientras tanto, lo que estamos viendo, amigos, es una auténtica batalla campal entre Junts y el Partido Socialista, reproches de todo orden. Ahora estamos viendo como la brunete mediática del PSOE está atacando directamente a Junts. Incluso, atención, la brunete mediática y el propio socialista están culpando al Partido Popular de haber votado en contra de la amnistía. Ojo, hasta esto llega el Partido Socialista. O sea, hasta este descaro, echarle en cara al Partido Popular que ha votado en contra de la amnistía junto a Junts. Esto es increíble. Pero, atención, que Puigdemont no es un hombre dócil como Tegui, no es un hombre dócil como el señor Junqueras. Y Puigdemont lo que quiere es la amnistía, pero la suya. Y ojo, que las acciones judiciales que estamos viendo hasta ahora, la del juez de Barcelona y la del juez García Castillón, le dejan en una situación muy delicada. Si hubiera amnistía en estos momentos, Puigdemont estaría fuera de esa amnistía. Y ojo también que hay diputados de Esquerra Republicana que ya han empezado a huir porque ven que la amnistía no le va a cubrir. Pero Turull ha hecho las siguientes declaraciones diciendo que la amnistía es la clave para solucionar el conflicto. Escúchenlo. La base para resolver un conflicto político dice la ley de amnistía. No, no, no es un conflicto político. Esto es un conflicto legal donde unos delincuentes se saltan las leyes en YouTube. O sea, no se inventa películas directamente. Pero atención, y esto es muy importante, atención a esta noticia porque Europa ya está investigando la amnistía. Esto puede ser fundamental porque el inicio de la investigación de la amnistía puede terminar en una infracción que cometa España y una sanción que le ponga Europa directamente y que termine esto en los tribunales. Todo lo que decía el señor Bolaños que decía que en Europa estaban muy contentos y que no le habían preguntado nada, mentira. Hay 15 preguntas que le han hecho el comisario de justicia y que tienen que responder y hasta ahora no se la han respondido. Pero mientras tanto ya se ha iniciado la investigación sobre la amnistía en España. La amnistía ya preocupa seriamente en Europa y todo pasó gracias a ti, Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez fue al Parlamento Europeo a lanzar coces contra el presidente del Partido Popular Europeo Europa descubrió que teníamos directamente un personaje sinistro donde lo hiciera. Y a partir de entonces se han empezado a tomar en serio el tema de la amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La Comunicación Europea deniega mi solicitud de documentación amparándose en lo siguiente, y cito textualmente. La revelación de los documentos solicitados podría perjudicar la protección de investigaciones en curso. Es decir, que la Comisión Europea confirma de forma oficial y por escrito que ha abierto una investigación a España por la ley de amnistía. Pues efectivamente, amigos, confirmado. Se ha abierto una investigación a España por la ley de amnistía. El tic-tac de Moncloa cada día le retuerce más la mandíbula a Sánchez.